Campaña de Jennifer González asegura que Quiquito Meléndez se va a retirar de la contienda por la comisaría residente en Washington. Además, salen a relucir algunos nombres conocidos que podrían estar uniéndose a la carrera. Por otro lado, aunque es uno de los municipios con la mayor crisis política actualmente y su alcalde ha sido suspendido por enfrentar cargos criminales, Ponce será el escenario de la próxima convención del Partido Popular Democrático. Además, la pava exige la remoción del coronel de la policía Roberto Rivera Miranda por aspirar a un cargo electivo junto al candidato de alcalde de Arecibo José Memo González. Mientras, el secretario de Seguridad Pública Alexis Torres dice que no encuentra razón para destituirlo. Llegó el momento de discutirlo directo y sin filtro. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a Directo y Sin Filtro. Soy Limari Suárez y queremos recordarles a todos que también nos pueden sintonizar en vivo a través de nuestra página de Facebook. Además, nos puedes seguir en Instagram, nos consigues como directo y sin filtro PR. Me acompaña como siempre el comentarista Jonathan Lebrón y la mujer noticia Carmen Jovet. Buenas tardes, excelente martes. Excelente martes para ustedes y para el público y nuestros invitados. ¿Puedo decir algo? Claro, siempre. Este que está aquí, Jonathan Lebrón, es el padre del nene más lindo de Puerto Rico. Es una cosa fuera de este mundo. Tiene un muñeco por eso, hermosísimo, es verdad. Es fuera de este mundo. Mira si es así que le pedí que me enviara un jatacito del nene. O sea, lo voy a consultar con su madre que es la que tiene sus ojos. Que es la manejadora. Es la manejadora, sí, 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 a ver qué me da permiso. Me dijeron que hoy era el día de la televisión. Yo no lo sabía, pero si lo es, felicidades a todos los compañeros de esta industria en la que debuté cuando tenía siete años y ya han pasado muchos. No tanto como la gente piensa, ¿verdad? Ni tampoco como yo quisiera, ¿verdad? Pero felicidades a los compañeros de este medio maravilloso que se llama Televisión. Y agradecidos por la oportunidad tanto de compartir con ustedes, de compartir con Limari y de compartir con nuestros amigos televidentes. Que gracias por acompañarnos durante todo este año en esta aventura que está comenzando porque esto es un maratón. Estas elecciones son bien largas. Y recuerde que usted puede ser parte de esta conversación entrando a nuestra página en Facebook y utilizando el hashtag sin filtro ABCPR en Twitter. La pregunta de hoy es, ¿crees que Kikito, Kikito otra vez está por ahí, Kikito debe aceptar la sugerencia de la comisionada residente Jennifer González y retirarse de la contienda por Washington? Sí o no, usted puede escanear el QR code que ve en pantalla para responder la pregunta. También puede entrar a ABC.pr diagonal vota para participar con nosotros en esta encuesta sondeo de hoy. Me perdí, porque si Jennifer no quería que le dijeran que no aspirara, ¿verdad? Porque eso es de... Pero ahora lo sugieren para que tú veas que las noticias cambian. Y cada día el escenario electoral se intensifica más. Y la contienda, ¿verdad? El Senado no es la excepción y es que el candidato José Bernardo Márquez estaría compitiendo por un escaño en la Cámara Alta junto a Carmelo Ríos. Además, esa contienda también se suma al presidente del Proyecto Dignidad, César Vázquez. Ambos competirían por el escaño que ocupa el senador del PNP, Carmelo Ríos, a quien le damos precisamente la bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Está temblando usted con toda esta contienda? No, se echaba un tentativista. ¿Hasta aquí fue? Retírese. Está liquidado hasta Dios su carrera política. No, mira, primero, no es una carrera, es una vocación. Segundo, se escogen... Pero ya se acabó la vocación. No, el pensario, a los 50 años de edad, con 20 años de experiencia y con capacidad dentro del liderato ya aprobado... ¿Se va a retirar? ¿Se va a retirar? No, no, no. Por lo menos un rato más... ¿O lo van a retirar? El pueblo decide, pero yo apuesto a que no. Y te explico algo. La gente está diciendo, está retando a Carmelo Ríos. Déjeme explicarle cómo funciona esto. Los senadores de distinto corren en pares. O sea, es Carmelo Ríos y mitad de la padilla. Obviamente, obviamente, la razón por la que enfocan mi nombre es porque yo estoy en los medios, fui secretario general y genero noticias cuando dicen, voy a retar a Carmelo. Pero, en realidad, están aspirando para uno de los dos puestos en el Senado. Yo lo he dicho claramente y se los digo a ustedes hoy. Están luchando por el tercer lugar y hay algunos que dicen que están sólidos. Los primeros dos lugares, no es por tradición, es porque somos un equipo, es porque el voto y cómo se comporta el movimiento electoral en la campaña más difícil para el PNP, que fue la del 2020, favoreció a este servidor con 54 mil votos, mitad de la padilla con 52. Y en el caso de lo que sacó Victoria Ciudadana, en aquel momento, aunque es una ecuación un tanto diferente, pero es lo que tenemos para medir. Verano Malquez sacó 24 mil votos, o sea, hay 25 mil votos de diferencia. Ya no tienen a Alexander Lugar. Claro, y eso también es un hecho. Y los que crean que los pipiolos y los victoriosos se van a juntar todos y van a decir, ahora sí, pues hay muchos independentistas que no están de acuerdo con ese junte. Algunos le dicen mogolla, otros le dicen trampa. No lo están, y no se transfiere así. Pero quienes están diciendo mogolla y trampa son los del Partido Popular Democrático y el Partido No Progresista. Sí, también, porque así es que seamos en un momento dado, en un momento histórico que está haciendo mogolla. Creo que fue Muñoz que le puso mogolla. Sí, le puso mogolla. Muñoz Marín. Y de hecho, Gilberto Conexión de Gracias en un momento dado dijo, yo no voy a participar de eso, que es una mogolla también. ¿De verdad? Sí, sí, esa es la historia. Pero mire, cuando yo miro y observo que mucha gente está dando de decir, bueno, César Vázquez, ahora va a retar un excandidato a la gobernación. Miremos lo que hizo en el distrito de Bayamón. Tenía como 9.000 a 10.000 votos. Alguna gente plantea, ah, pero ahora César va a correr para Bayamón y le va a quitar votos al PNP. Pues les tengo noticias. Hay muchos populares conservadores que están corriendo en el Proyecto Dignidad. Uno de ellos se llama Rubén Ríos, mi hermano. Pero Rubén Ríos no está... Era popular. Y ahora está corriendo para el legislador municipal en San Juan. ¿Tu hermano? Sí, mi hermano. Y con mi hermano hay un montón de... ¿Pero con quién está? ¿Era popular? Y está ahora con Proyecto Dignidad, pero va a correr para el legislador municipal en San Juan, porque él pertenece a San Juan. ¿Y por qué se movió del Partido Popular al Proyecto Dignidad? Mi hermano es evangélico y es bien conservador, como muchos populares, como mi tío Ángel Luis. Y muchos PNP también. Sí, hay muchos. De hecho, Proyecto Dignidad sale de un disgusto que Tomás Rivera Charlo adjudica, y yo creo que tiene algo de razón, de cómo el PNP se fue moviendo un poco más a la izquierda de lo que estamos acostumbrados, y gente dieron... En hechos sociales. En hechos sociales. En hechos sociales. En hechos sociales. Y de ahí es que ha legado en Tezule. Pero el PNP ha dado un giro un tanto a la derecha, y pues hay gente que dice, pues yo regreso a donde me siento más cómodo. Pero los números hablan por sí mismos. Y digamos, usted está un poco más seguro, pero su compañera Migdalia Padilla sacó 52 mil votos. Cuando uno mira lo que sacó el PIB y Victoria Ciudadana en el 2020 en ese distrito, los colocan como a 7 mil votos de Migdalia Padilla. Y si eso se le añade la ecuación de los votos que puede robarle el proyecto de dignidad con César Vázquez allí, es algo de considerar. O sea, no veo demasiado confiado. No es confiado. Sin mirar los números con detenimiento que pudiesen plantear una alternativa. Lo miré y di la devaluación que uno le da como científico de, ok, esto puede pasar. Y yo calculo que en esta, donde no hubo una participación masiva, hubo 120 mil estadistas que se quedaron en su casa. Ese es el número, 120 mil que votaron en el anterior. ¿Dónde está el reto? Que nosotros, y yo como secretario general, no lo hice solamente en mi distrito, lo hice por todo Puerto Rico. Empezamos a reescribir gente, estamos más organizados que cualquier otro partido. Y mi apuesta, y la del mundo, que se dedica un poco más que yo a esto, es que nosotros, sí, un poquito nada más, que nosotros vamos a recuperar de ese 120, más de un 40, 45%, que nos va a poner en una posición tradicional. Mire, para resumir, siga los consejos de Romero Barceló, que en paz descanse. Siempre. ¿Sabe cuál es? Siempre hay que correr asustado. Pero lo que pasa es que... No subestimen a nadie. Mire, Betito Márquez, estuvo ayer aquí, en mi opinión, muy responsivo. Muy responsivo. Javier Jiménez, que ahora es el candidato a gobernador, parece, de proyecto de dignidad, dice, no, ese muchacho no es estadista, tiene un enredo de espíritu. Entonces, él le dice, ah, no, pero ven acá, Joan Rodríguez Bebe es independentista y está en dignidad. O sea, tiene huevos bien. Pero ellos plantean, en el proyecto de dignidad, que ellos no son un asunto de estatus. Entonces, lo que pasa es que Bernardo se pone en una posición bien difícil cuando él dice, yo soy estadista, y le hacen la pregunta lógica, ¿y por quién usted va a votar? Si él hubiese dicho Pedro Pierluisi, como su papá, pues ahí, pues, game over, el muchacho ya hizo check. No, él va a votar por Juan del Mau. Entonces, Juan del Mau, si saliera gobernador, nadie se queje que él diga, voy a votar con la independencia. Pero él dijo aquí, Juan del Mau estuvo aquí también y nos concedió una entrevista y él dijo que no, un voto por él no es un voto por la independencia. Él sí dice que obviamente la posición que él apoya y va a respaldar ante el Congreso será la independencia. pero no es un voto por la independencia y planteó que se ha votado por el PNP y los estadistas y no hemos querido la estadidad. Juan debe ser un poco más serio en su planteamiento. Juan es independentista y Juan va a... No lo niega. No, lo niega. Lo niega. No, no lo negó aquí. Porque si usted vota por mí, usted vota por alguien que va a mover el asunto ideológico a favor de la estadidad, yo no me escondo. Pero no pasa lo que pasa es que a ver si no sienten. Lo que creo que aquí el hicho estriba esto está sujeto a los poderes del Congreso. Ni Juan va a traer la independencia ni esto puede traer este debate. Es un asunto sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos. Pero si este vaya a este va a abogar por la estadidad. Claro. Como Juan iría a abogar por la independencia. Iría a abogar por la independencia. Pero iría con la convocatoria que ya me pasó con Alejandro. Nosotros ganamos el plebiscito. Alejandro va a Washington y dice yo salí gobernador, la mayoría de la gente votó por mí y yo no creo en la estadidad. Entonces yo iba para allá y decía yo tengo un plebiscito que ahí se ganó la estadidad y el congresista decía get your act together y eso es peligrosísimo. Pero más que eso, si usted dice que usted es estadista, pues hay unas condiciones básicas que usted tiene que primero cumplir. ¿Cuál? Entre ellos, votar dentro del proceso de la estadidad en los proyectos que favorecen la estadidad. Pero... En el caso de Bernardo no lo ha hecho. El voto en contra de los delegados extendidos, congresionales. Pero el voto en contra porque él ha dicho y ha explicado su posición que era una bodadera de dinero enviando a los delegados para allá que no iban a tener ni acceso al Congreso. Yo hubiese hecho un voto explicativo diciendo yo no creo en eso pero mis fundamentos idólicos son estos. No lo hizo. Senador Ríos pero déjame escuchar. Él plantea que los senadores incumbentes tanto Migdalia que lleva este es su sexto cuatrero y yo voy para el sexto porque es mi quinto que no hemos hecho o hemos mirado hacia el otro lado. Les recuerdo como secretario general fue este servidor y de hecho él no ayudó nada más todo el PNP que elegimos acá en Nueva Elgado te tienes que ir. Y lo mismo hicimos con cada uno de los alcaldes. Yo no lo escuché a él más allá de haber votado en el informe de ética cuando Mariana Nogá le llegó su erradicación a decir usted no puede estar aquí no no pero aquí vamos tú le votas en contra pero acepta su endoso cuando va a tu actividad pues eso es acomodaticio. Pero ayer Juan dijo Juan Dalmau vamos a aclarar las cosas ¿verdad? Juan se distanció no 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 yo le digo pero ya va a tener un señalamiento y se va a ver el caso en medio del proceso electoral y él dijo no eso no entra en el acuerdo de la alianza. Dijo que no entra en el acuerdo porque los de acumulación no están parte del acuerdo eso es una competencia fraternal oye Carmen tú eres más de frases que yo el que anda con cojo termina cojeando tan sencillo como dice pero es más fácil coger a un cojo que a un embustero exacto bueno sí y si tiene los dos pues es peor no pero yo no diría eso yo lo que te voy a decir es lo siguiente en el congreso están los republicanos los republicanos hoy apareció una reseña donde mi amiga de muchos años la congresista Senior Nidia Velasquez demócrata como usted dice mire y ahora está lista bienvenida los republicanos sí pero dice los republicanos no nos quieren no van a hablar con el estatus no van a adaptar el estatus de hecho Wicker metió a petición de José Luis Dalmao el ELA en un proyecto que creo que se va ahora Wicker pero está bien pero esa es la realidad que tenemos ante el congreso sabes que sí la es pero yo pedirle a los republicanos que dejen la lucha porque uno o dos personas recuerdo cuando Grijalva me dijo amigo Grijalva que conozco hace muchos años me dijo no vamos a atender el asunto del estatus y nosotros seguimos ahí decíamos que no iba a pasar nada aprobamos el proyecto y Grijalva ha sido co-sponsor el congreso al igual que la legislatura de Puerto Rico responde mucho a crisis y si tienen una crisis la resuelven ¿cuál es la crisis que está creando aquí? lo que pasa es que aquí hay un montón de gente que habla de creer crisis y no lo hacen ¿pero cuál es la crisis? la crisis es que nosotros hemos sido tímidos en asumir posiciones y aquí viene el emplazamiento al liderato republicano de la isla a todos a todos tienen que ser y darse a respetar aquí Pichi Torres Zamora se desafilió del partido republicano y Juan Oscar y Juan Oscar y lo hizo también Edith Charboniel Juan Oscar Edith Charboniel y Pichi dijeron nosotros somos republicanos pero ¿sabes qué? como ustedes no nos respetan pues yo me voy ¿y a quién se enteró de eso en Estados Unidos? pues lo que pasa es que ese es el ejemplo a seguir sí bueno pues entonces tienen que decirle al partido republicano nacional si ustedes quieren nuestro apoyo tienen que cumplir su palabra los chavitos están ahí también ustedes realmente creen que los republicanos en el congreso van a sentirse nerviosos temorosos de que en Puerto Rico un republicano se desafile eso le va a representar a ellos una pérdida se organiza y nosotros en nuestro proyecto de tener los delegados extendidos empezamos a hacerle campaña en contra a aquellos que nos favorezcan la libre albedrío pero bien no está sonando la música antes de que se vaya él lanzó una pregunta que es la que estamos haciendo al pueblo Jennifer le pide a Kikito que renuncie a su aspiración ¿qué usted cree? yo creo que no es su lugar yo creo que Kikito ya ha decidido que va a correr a mí me hubiese gustado tenerlo en la papeleta en el Senado por acumulación sería una buena cara para nosotros ¿está seguro que no se va a retirar? yo no lo veo con ningún síntoma de que yo creo que él decidió y va para adelante ¿y usted está seguro que la gente en su distrito va a volverlo a apoyar y que no van a ver en Betito Márquez una alternativa distinta o en el doctor César Vázquez una alternativa distinta? distinto sí alternativa también pero van a llegar tercero y cuarto respectivamente bueno vamos a estar pendiente apúntalo depósitalo en el Banco de la democracia y voy a hacer mi mejor campaña estaré muy pendiente de eso usted no se despegue es momento de hacer una breve pausa pero siga conectado a ABC Puerto Rico y a nuestra transmisión en las redes sociales regresamos en breve de la próxima y a nuestra transmisión Gracias por ver el video. 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 Perfecto. Gracias. Perfecto. Gracias. Y han impuesto... Gracias por ver el video. Bueno, porque el estatus de ellos es república y claro que no es lo mismo, pero son análogas. Todos los países pierden soberanía cuando entran en una crisis de la duda. Alejandro García Padilla era gobernador cuando pidió la entrada de promesa. Y yo me opuse. Y la respaldó Pedro Pierluisi. Así es. Y sabe que... O sea que en cierto modo había consentimiento de los representantes electos del pueblo de Puerto Rico. Pero estábamos en quiebra. Este es increíble porque los monopolios del Estado habían quebrado y bajo promesa que a nadie le gusta tener que mandar en su casa, pero lo cierto es que estuvimos sin pagar. Nos dio usted y nos protegió. Y estamos saliendo, ya nos queda solamente la quiebra de la autoridad de energía eléctrica y estoy segura que la jueza Taylor Swain le va a poner firm. Y eso ha sido un saldo positivo de promesa, pero yo no estaba a favor de entregar al gobierno propio de Puerto Rico. Yo quiero preguntarle a usted, Pablo José, con relación a las acciones que tiene que hacer un comisionado residente ante el Congreso y una de las acciones que ha tenido Puerto Rico por los pasados años, bien difícil, es el tema de lo que es la asignación presupuestaria para atender la salud. La salud y para subvencionar lo que es el plan del gobierno, el plan vital, ahora se llama vital, antes era la reforma. ¿Qué acercamiento usted tiene pensado para quizás atender esta crisis que tenemos cada año prácticamente ante el Congreso? ¿Para que no estemos ante un precipicio fiscal de que no se pueda subvencionar el plan de salud del Estado? Pues ahí hay tres frentes donde hay que dar la lucha. Uno es en la parte del Medicare Advantage, que solo determina la rama ejecutiva. Otra es en la paridad en Medicaid y otra es en la paridad de Medicare parte D. Yo estoy a favor de las tres cosas. En ese sentido, yo trabajaría con todos los sectores de la salud y del Partido Nuevo Progresista, que también están a favor de estas medidas, para seguir dando esa lucha. Y yo estoy optimista de que se puede lograr. Fíjate que todavía no ha venido el precipicio fiscal. Siempre se advierte, se advierte, se advierte y se logra una prórroga. Y yo estoy optimista de que si hubiera o cuando se consiga una mayoría demócrata con un presidente demócrata, se podría lograr esa meta. Pero en los fondos de la salud, esta es la vez que, entre comillas, mejor estamos, porque nos dieron cinco años que es tiempo para ver. Hablemos. Yo les recomiendo a todos. Y que me quieren seguir el consejo, pues sí, el que no puede. Amigos, como siempre, no se puede subestimar a nadie. Absolutamente. Nunca. Ese es el único consejo que yo sigo de Carlos Romero Bárcelo. Buen consejo. A nadie se subestima. Y Victoria Ciudadana, con su alianza con el PIB, ¿verdad? Tienen una ventaja. Son dos partidos que se unen como uno, funcionan como uno. Entonces, no van a postular, van a postular a Nairma Rivera Alacén, pero el otro candidato, pues no se va a votar por él. O sea, que ya todo ese grupo va a estar favoreciendo a Nairma. Y la verdad que si Dignidad le quita votos al PNP, que lo admite, lo admite Carmelo y lo admite a los PNP, esa alianza le quita votos al Partido Popular. Yo no estoy tan convencido de que le quite votos al PNP, e incluso creo que la alianza... ¿Llegó tercero en San Juan el partido? Llegó tercero para candidato a alcalde, pero para gobernación, comisaría y legisladores llegó segundo. Yo no creo que esa alianza le quita tanto al PNP, porque creo las fortalezas de Alexandra Lugaro y de Juan Dalmau, en el caso de Juan Dalmau era que proyectaba ser una figura razonable y moderada, en el caso de Lugaro es que era una figura antipartido, no tradicional. ¿Qué hace la alianza? Pues la alianza empuja a Juan Dalmau hacia la izquierda, de un Victoria Ciudadana que se ha radicalizado en la ausencia de Alexandra Lugaro, y junta a Victoria Ciudadana y los electores antipartidos tradicionales de Alexandra Lugaro con el PIB. O sea que yo creo que la alianza no va a ser un ejercicio de uno más uno es igual a dos. Yo creo que también, si tú ves la encuesta de Noticel, gran parte de los electores de Lugaro y Dalmau se identificaban como electores de centro. Y eso es algo que yo estoy haciendo ahora. Yo estoy diciendo, aquí tenemos una alternativa de izquierda radical con literalmente discurso anticapitalista. Es un nombre que ellos mismos se pusieron. Frente anticapitalista. Y candidatos de extrema derecha, compitiendo por la extrema derecha en el PNPI Proyecto Dignidad y el Partido Popular se va a posicionar en el centro. ¿Y qué es el centro? Pues sé que está sonando la musiquita y me va a regañar, pero para mí el centro es mirar, creer en la libertad económica, pero con justicia social. Que cuando la marea sube, levanta todos los botes, pero hay que tener un salvavidas para los que se quedan atrás. Y eso es lo que yo defiendo. Y eso es lo que yo voy a defender. Oiga, licenciado, ya para finalizar, un comentario que nos llega a través de las redes sociales. A ti no te pongo a la musiquita, tú no respetas. Y pero es que yo no respeto el comentario de nuestra audiencia. El productor más bien me dio ilusión. Y nosotros tenemos que incluir ese comentario. El invitado tiene esa prudencia y usted, Javier. Licenciado, un comentario que nos llega a través de las redes sociales. ¿Qué opina usted sobre la expulsión de Ronnie Jarago? Que parece que han planteado que usted no ha dicho nada sobre ese tema. ¿Por qué? He dicho algo. O sea, cuando me preguntan, yo siempre contesto, ¿no? Yo dije que lo que hizo Ronnie estuvo muy mal. Y que se justificaba que lo separaran de las posiciones. Esto es bien sencillo, ¿verdad? ¿Cómo tú eres miembro de un consejo general, de una asamblea general, de un comité municipal y apoyas a un candidato de otro partido? Él dijo Ronnie Jarago que ese comité no ha ido en 30 años. Que no se lo ha invitado ni se ha reunido. Eso lo dijo aquí. Se ha reunido. Pero de todo modo, olvídate de que se haya reunido o no. El issue de aquí es el conflicto de intereses. Tú apoyas a un candidato de otro partido, estás en la estructura de otro partido. Tú le puedes dar información interna de ese partido al otro candidato, ¿entiendes? Y eso justifica que no ocupe esas posiciones. Pero eso justifica la expulsión. La expulsión. Ni la desafiliación. Yo coincido en que quizás no escogieron las palabras correctas, pero en cuanto a los méritos de la situación, en cuanto a los méritos, que era sacarlo de las posiciones de liderato, pues eso es lo que había que hacer. Pero más que las palabras, hay reglamentos. Hay que leerse el reglamento antes de tomar esa determinación. Además que otra recomendación. Los partidos son para sumar, no para restar. Y hay que seguir el debido proceso de ley, ¿verdad? Yo no sé, el debido proceso. Pero quiero agradecerle a Pablo José por haber dicho presente aquí. Le hacemos una invitación extendida para que se repita. Es momento de hacer una breve pausa, pero usted no se retire porque ya está aquí lista para responder nuestras preguntas. La candidata a la alcaldía por el Partido Popular Democrático, Terestela González Denton. Ya regresamos con más de Directos y Filipe. Este... La candidata a la alcaldía por el Partido Popular Democrático, Terestela González Denton. El Partido Popular Democrático, Terestela González Denton. La candidata a la alcaldía por el Partido Popular Democrático, Terestela González Denton. La candidata a la alcaldía por el Partido Popular Democrático, Terestela González Denton. 食alам Filipe. El Partido Popular Democrático, Terestela González Management. La candidata a la alcaldía por el Partido Popular Democrático, Terestela GonzálezGGio飽 Gracias por ver el video. 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 Yo lo veo como una estrategia muy bien pensada de la comisionada. ¿En serio? Y me explico. Primero, para que el candidato que va a apoyar a ella a partir del próximo lunes tenga posibilidades, el hecho de que tengan dos candidatos que van a fraccionar el bloque de votos de los seguidores de Pedro Pierluisi, aumenta las posibilidades. Al ella decirle, retírate, es para que no se retire. O sea, él va a hacerlo con... Para provocarlo. Indudablemente, aunque sea uno un candidato más fuerte que otro, se va a fraccionar el voto de Pedro Pierluisi, que el candidato de ella, indudablemente, tendría más posibilidades de prevalecer. ¿Cuál de esos tres candidatos usted lo ve? Yo sé que ese no es su partido, pero como usted es analista político, tiene que evitarse el sombrero conmigo, porque si no, lo paso por la piedra. Indudablemente. ¿De esos candidatos cuál usted ve más fuerte? Yo creo que William Villafañez ha despuntado con mayor respaldo institucional, el liderato y demás. Lleva también, me parece, una campaña más organizada. Y en segundo lugar, pues hay que esperar la figura de Jennifer González, pero si Jennifer González logra que su estructura completa respalda o baje con ese candidato o candidata que ella va a presentar, las posibilidades aumentan. Así que yo no descarto que en un momento dado, quizás más cercano al día 2 de enero, que sería la última fecha para radicar candidatura, el representante Kikito Meléndez recapacite. ¿Y quién acompañará a Jennifer en la papeleta? Porque un primo suyo, por parte de padre, es Luis Mundo Río, es amigo suyo. Ha dicho que es Helmer Román. Ha dicho que es Helmer Román y después dice, y lamento informarle que no vive aquí, que no ha votado en cinco elecciones. No vota desde el 2000. Bueno, si es la persona él, bueno, primero va a haber un cuestionamiento sobre dónde reside el domicilio electoral. Pero eso no es un requisito. Bueno, se supone que esté domicilado un año antes de las elecciones. Claro, entiendo que él estaba ocupando unos cargos a nivel federal, quiere decir que si se tuvo que trasladar por razones de trabajo, la ley lo cubre. O sea, está protegido, no tiene ese inconveniente. Pero eso me imagino que ya Luis Mundo lo está adelantando, que va a ser cuestionamiento sobre ese inconveniente. Y la cara del caballero. Senador Juan Oscar Morales, ¿cómo usted ve ese planteamiento de la comisionadora? Usted cree que es una estrategia, es parte de allanar el camino para un anuncio, pero no, a eso voy ahora. Reconozco que es una estrategia, pero tal parece que la prudencia no es la mejor compañera de Jennifer González, porque... ¿Y eso por qué? Porque ella no es la que debe estar haciendo ese tipo de anuncios si se va a retirar. Bueno, pero todos sabemos que se lo escribieron y ella puso su nombre allí y entonces sale ella con ese anuncio que yo creo que le corresponde al final del día al candidato poder decir si él va a prevalecer en la candidatura o está pensando retirar la misma. Creo que esa estrategia le puede salir más. Pero míreme y contésteme lo que le voy a preguntar. Carmen, suave. Voy suave, pero con la verdad. No. Usted me dijo esta tarde a mí en Noti 1 en mi programa de radio que el Merromán no va a ser el compañero. El Merromán no cumple con el código electoral con los que establece el código electoral de los requisitos de residencia y domicilio. De residencia. Cinco elecciones fuera de aquí. Ustedes dicen... Pero ya ha dicho Colbert que por trabajo se puede. El derecho al voto le daba en ausencia, pudo haber votado. Y no votó. Sencillamente no votó. Eso lo desliga de poder comprobar que ha tenido su domicilio en Puerto Rico en los últimos años. Así que... Pero dice un año, que hay que hacer un año de las elecciones. Tendría que mudarse ya ahora. No, no. Antes del 5 de noviembre. Tendría que mudarse ya. Antes del 5 de noviembre. Ya es tarde. Ah, no, ya el 5 de noviembre. Ya estamos tarde. No, esa no era la pregunta. Ese era un planteamiento. Dígame. Usted dice que el candidato que va a acompañar a Jennifer González Colón es un hombre y que sabe a chicharrón. Sí, lo dije. Que es el alcalde de Bayamón. Si no es el menromán, yo creo que vamos a estar comiendo chicharrón en los próximos días. Alcalde de Bayamón. Es que no hay otro candidato... Sí, por eso, pero es que... Pero prepárate, eso es notición. Por eso, porque senador... Y el otro que mencionan es Lorenzo González. Lorenzo González. El exsecretario de Salud. Pero puedo asegurar que Lorenzo no está interesado en esa pregunta. Y ya José Rivera, que era el otro que sonaba, ya dijo que no está tarde. Entonces, pero hay algo que llama la atención. El alcalde de Bayamón, lo tuvimos aquí recientemente, y él no parecería ser que quiere abandonar la silla de Bayamón. Inclusive, como que nos dejó entrever que él sigue para Bayamón y que él está tranquilo allí. Eso pudiera ser, pero alguien se tiene que sacrificar porque ante el anuncio del anuncio del anuncio, no ha habido tal anuncio. Pero y eso no fue lo que hizo Ricardo Rosselló con el plan del plan del plan del plan del plan del plan del plan. Ahora, se han puesto a anunciar de que tienen un candidato. No aparece el candidato. Pero ese es un... Si es Ramón Luis Rivera, es tremendo candidato. Es un problema electoral. Colbert, defiéndeme. Bueno, si es Ramón Luis Rivera el candidato comisionado al residente, que yo presumo, ¿verdad? Y creo que él lo ha negado, o por lo menos no ha sido categórico. No ha abierto la puerta. No, no sabía mencionar ni nadie se lo ha preguntado. Pero si es Ramón Luis Rivera, cambia dramáticamente el tablero político completo para todo el mundo. Incluido para el PPD. Para todo el mundo. Pablo José tendría oportunidades. Bueno, esto es una... Tiene que hacer campaña más fuerte. O sea, estamos hablando de un alcalde... Te pusiste gago. Te pusiste gago. Es un alcalde... Es un alcalde... No solamente buena persona en todo el sentido. Ha sido un excelente alcalde. Tiene un gran respaldo. Inclusive de electores más allá de su propio partido. En la alcaldía se nota. Y le daría una fuerza a Jennifer González amplia. Pone esa candidatura en otro nivel. Pero dejar la alcaldía de Bayamón, que es un bastión. Lo que pasa es que yo no estoy seguro si tiene planes de seguir más allá de este cuatrenio. Quizás ella le ha hecho una petición personal. Hay que ver. Pero si es él la persona. La semana que viene, el martes vengo para acá porque vamos a tener que analizar esto totalmente distinto. Y sería sorpresivo también. Y digamos, porque a la misma vez le cambia el tablero político al gobernador. Claro. Usted está con el gobernador. Sí, señor. Digamos, la entrada de Ramón Luis pone la cosa nerviosa y se da. Sí se da. ¿Se pondrían nerviosos ustedes? No es nervioso. Está bajando. Ah, seguir corriendo a su estado. Edwin Mundo es una persona, ha sido un director de campaña de muchas batallas. Y el miedo no existe en él. Si el trabajo y la estrategia, como lo ha sido Colbert Toro, que hay que reconocer que ha sido una persona... Sí, pero Edwin Mundo es como... Es indudable su capacidad electoral, pero las veces que ha dirigido campañas electorales, sus candidatos han perdido. Esa es la realidad. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Ha sido una persona, cuando Luis Fortunio, que trabajó, el único que le perdió a él fue Carlos Pesquera. ¿Carlos Pesquera? El único. Ese fue el caso. Pero Fortunio fue el que ponga votos, ha ganado de todos los... Uno. Carlos Pesquera. Carlos Pesquera fue el único. Que fue el director y perdió. Todos los demás, Edwin Mundo... Pero el que dirigió la campaña de Fortunio fue Ángel Cintrón. Por eso. No, no, como comisionado electoral es indudable su capacidad. Digo, como director de campaña, él fue director de campaña de Carlos Pesquera, al igual que lo es ahora de Pedro Pierluisi, y esa campaña, pues sí la perdió. No es lo mismo bregar con el tema electoral que dirigir una campaña... Pero si no se resuelve el electoral primero, no hay director de campaña que te saque a la... No se gana con otra candidata, con votos. Sí, sí, sí. Pues estaremos... Esto es notición, sácate... Ramón Luis es la gasolina que necesita su campaña. Sí, Juan Oscar tiene razón, si el senador Juan Oscar... Yo... El martes venimos a pasar, que por eso habrán escogido la casa de Balboza en Miami. Pero perdónenme, ustedes vienen el martes independientemente de ese anoche. Sí, porque ya anunció el lunes, así que llevamos... El lunes es el día que ella anuncia, exacto, así que estaremos aquí. Es momento de hacer una breve pausa, pero al regreso recibimos a Terestela González Denton. Regresamos con más Directo Sin Filtro. ¡Gracias! 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 Y estamos de regreso a Directo Sin Filtro y luego de más de 10 años fuera de la palestra pública y la política. La exdirectora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Terestela González Denton, ha anunciado su aspiración a la Alcaldía de San Juan. González Denton se enfrenta al actual alcalde de la ciudad capital, Miguel Romero, y al coordinador general del movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal. Y para discutir su plan de cara a las elecciones 2024 y contestar nuestras preguntas, recibimos de inmediato a Terestela González Denton. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¡Qué bueno tenerla aquí! Contenta de estar aquí, de verdad que sí. Luego de 10 años, eso es una pausa prolongada. ¿Por qué usted decide dar un paso al frente a aspirar para la Alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático? Después de lo que vivió el Partido Popular Democrático en las pasadas elecciones, que llegó tercero, y después de ver que Miguel Romero ha logrado consolidarse en los pasados dos años y parece tener el respaldo mayoritario de la capital. Pues mira, la verdad es que el servicio público siempre ha estado en mi corazón. No es ajeno a mí, yo estuve 12 años en el servicio público, de los cuales cuatro años fueron en el municipio de San Juan, y luego estuve como directora de la compañía de turismo. Y en los años siguientes, pues estuve siempre buscando dónde yo podía poner mi granito de arena, y mi granito de arena lo puse en la educación. Así que estuve unos años en la academia. Así que estoy, es algo que me llama, que me gusta, que sé que voy a traer nuevas ideas y nuevas propuestas que ya estoy comenzando a desarrollar para la ciudad capital. Y tengo que decir que la decisión también de entrar en esta contienda electoral ha sido el mismo partido que ha empezado a haber un mayor entusiasmo. Nuevas caras, nuevos líderes, que sé que pueden llevar al partido a que se reestructure. Te conozco de toda la vida, ser la persona que eres, una persona respetable, una persona noble, una persona honrada, pero te tengo que decir la verdad, el Partido Popular ha descuidado San Juan. Bueno, el primer término de Yulín más o menos, el segundo fue horrible, horrible. En esas elecciones del 2020, Yulín respaldó a Manuel Natal. Dejaron sola a Rosana, sola, sola. Y entonces los recursos del municipio, y no únicamente el apoyo de Yulín fue para Manuel Natal, a esa fuerza, logró que Manuel Natal se posicionara. O sea, entonces llegas tú, después de esa situación, de ese pasado, y que ha habido una alegación de una sola persona, Manuel Calderón Cerame. O sea, descuidaron San Juan. Totalmente, mira, si vengo, yo sé que es un camino empinado y que no va a ser fácil, hay mucho trabajo por delante, pero me siento muy confiada, y me siento confiada precisamente en estos días, ha sido increíble el respaldo que he recibido, y he recibido mucho respaldo de la base popular, gente que se fueron del partido, que como yo, yo me alejé del partido. ¿Por qué? Porque yo sentía que no me representaba, que lo que se estaba dando no era yo. Y ahora se siente que el partido, como está actualmente, ya se siente representado, ya se siente que puede estar ahí adentro. Y vengo yo a representar también, es eso. O sea, yo me estoy haciendo disponible porque yo siento que puedo representar a muchos de los que se fueron y sé que pueden regresar. ¿Cómo, digamos, qué usted representa? Porque hay personas que la conocen, personas que la conocen de su trayectoria en la academia y en la parte de turismo y desarrollo turístico. Lo que yo dije es verdad, ¿sabe? Claro, pero ¿qué usted representa? Porque sé que, y usted lo ha dicho, que estaba bien alejada de la base, que no había participado inclusive de actividades del Comité del PP en San Juan. ¿Qué usted representa para que esas personas digan, bueno, pues tenemos a alguien ahí, pero no sé, no la conozco, ¿qué usted representa? Mira, primero que nada, yo voy a estar ahora caminando y buscando cada una de las esquinas de San Juan para hablar con nuestra ciudad. Yo te recomendé ayer unos tenis motorizados. Unos buenos tenis. Motorizados. Pero sí, mira, lo que yo represento es un mejor San Juan, un San Juan que yo ya le he llamado que San Juan es más. ¿Y por qué es más? Porque tenemos que aspirar a un San Juan que sea una capital de las Américas. Se ha hecho un trabajo y se ha hecho un trabajo que se da por sentado que tiene que hacer un alcalde. Y otra de las cosas que he traído es que nosotros nos estamos mirando a nosotros mismos y nos estamos comparando con otras administraciones, no nos estamos comparando con otras ciudades a nivel mundial. Así que la rueda está inventada, hay que buscar esas mejores prácticas que existen en el tema de transportación, innovación, desarrollo económico. Pero ya que tienes el colorcito azul ese, Miguel Romero tomó una decisión a mi juicio sabia. Es decir, no me voy a meter en problemas políticos ni en temas políticos. Yo me voy a servir y soy el alcalde de los populares, de los delitos ciudadanos, de los PNP, de los independentistas, o sea... Y de los independientes. Y de los independientes y de los regalengos, de todos los... Sí, sí, él ha cubierto unas bases, y es verdad, ha cubierto unas bases. Lo ha hecho bien. Y ha estado en un tiempo, yo creo que lo que ha hecho ha sido hacer el trabajo que se necesita hacer. Y cuando tú lo comparas con otro cuatrenio, el cuatrenio pasado, pues realmente con que pusiera... O sea, había un descuido. Arreglar a unas cosas, pues ya se veía un cambio. Ya se siente que se siente el cambio, claro. Pero eso es lo que yo digo, o sea, yo creo que debemos, no podemos conformarnos. Y es también, esa es una de las decisiones que yo tomé, yo dije, yo no me puedo quedar en las gradas con las manos cruzadas viendo a ver qué pasa con nuestra ciudad capital. Y pensar en, oye, ¿dónde uno puede estar para tener mejor calidad de vida? No nos podemos ir de nuestra patria, tenemos que seguir aportando. Y algo que también quiero traer es precisamente que las personas como yo, que han estado fuera, que han estado en el servicio público, que saben lo que es esto, que vengan y aporten y que se tiren al ruedo. La gente le tiene miedo a la política. Porque los desacreditan. Claro. Así mismo, pero yo tengo que decir, y lo dije en mi entrevista, lanzando mi candidatura y tengo la voz de mi mamá, siempre la escucho, del cobarde no se ha escrito nada. Así que me he lanzado, sé que es un camino fuerte y complicado, pero no imposible. Y sobre Manuel Natal, ¿qué usted opina? Porque va a enfrentarse no solamente a Miguel Romero, sino a Manuel Natal, que por poco gana la alcaldía de San Juan en las pasadas elecciones. Lo que pasa es que Natal ha estado tan bien, dejó de fiscalizar San Juan. De momento a ahora es que viene a salir y ahora está en una alianza que mucha gente no entiende. Y es una alianza con el Partido Independentista, que muchos de los que entraron al movimiento Victoria Ciudadana, que fueran PNP o populares, van a decir, oye, espérate, vamos a mirar hacia otro derrotero y ahí es que estamos nosotros. Como alternativa. Como alternativa. Nosotros estaremos muy pendientes, le extendemos la invitación a Terestera González Dento para continuar hablando sobre sus propuestas de cara a esta candidatura a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático. Llegó el momento de hacer una breve pausa, pero usted no se despegue, que Carmen Jovete está lista para dar su opinión. Gracias por ver el video. 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 Bueno, la gente ha votado en nuestra encuesta de hoy sobre que Quiquito debe considerar la recomendación que le ha hecho la comisionada residente. 56% entiende que no, que Quiquito siga para adelante y un 44% que sí, que se quite y que reconsidere su posición hacia el Senado por acumulación. Interesante esa opinión de la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático. Interesante esa opinión de nuestros seguidores. Nosotros estamos listos, Carmen, para despedirnos por esta edición, en esta edición por el día de hoy, pero quiero agradecerles a ustedes como siempre, Jonathan y Carmen, y a ustedes. Y recuerden que los esperamos mañana miércoles a las 6 de la tarde por aquí por Ibiza y Puerto Rico. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.